Desde que comenzó este proyecto estuve muy interesado porque es un aprendizaje, experiencia que voy a vivir pero también como voy a recibir para mi vida, para mi vida profesional, también quiero ir a aportar al municipio, al territorio. Quiero que todo lo que nos ha brindado como la universidad, como el programa, poderlo ir a dar, a expresar o a formar en esa institución. Colombia, potencia de la vida.